De los primeros tiempos de la universidad, el funcionamiento de la universidad, allá por los 70, 71, recuerdo mucho una anécdota que ocurrió con un profesor Martín von Hildebrand. Es un profesor alemán que nos enseñaba sociología. Resulta que las clases de este profesor eran a las 8 de la mañana. La gente lo recordaba porque el tema era llegar a las 8, el profesor estaba dentro y ponía un pestillo a las puertas. La gente que llegaba 8 o 1 minuto, 8 o 2 minutos y quería, estaba cerrado. Y nadie podía pararse, abrir porque él explicaba que la hora era la hora. Ocurre una mañana que a este profesor se le malabrió el carro en alguna parte y llega tarde a la clase. Entonces eran las 8 y 10 y él empieza a mover las perillas y nadie le abría la puerta. Y en ese trance lo encuentra el rector, Raypolis, ¿no? Que está bien. ¿Qué le pasa al profesor? Le dice, ¿no? No, el alumno no abre la puerta y yo tengo que entrar, le decía el alemán. Entonces, bueno, se acerca el rector y golpea la puerta. ¡Abra la puerta que es el rector! Todo el mundo, el rector, Raypolis, le va a uno y le abre la puerta. ¿Qué pasó alumnos? ¿Cómo es posible? Ustedes demuestran el respeto a su profesor y el tratamiento en esta universidad a un profesor. No le quieren abrir la puerta, que son pequeños, niñitos. ¿Qué pasa? Y se levanta un fondo al fondo, le levanta la mano. Señor rector. Sí, llega usted. Pasa que el profesor Hildebrand, cada vez que nosotros llegamos y es más de un minuto, un minuto más después de las ocho, está cerrada la puerta y nos pone falta y no nos deja entrar. Y él le dice, ¿es verdad eso? Le dice, bueno, sí, es la puntualidad. Bueno, arréglese con ellos, señor. Un, dos, tres.